Muchas gracias por venir. Este es el pistoletazo de salida a este fin de semana contra el cambio climático. El Capitán Esplique es un superhéroe aragonés, preparado para todo lo que necesite. Un superhéroe que nació aquí al lado, en Torrecilla del Cañiz. Un superhéroe al que le picó un día una gallina, que le transmitió sus superpoderes. Y si tengo superpoderes, superfuerza, intelecto, supervelocidad y lo más importante, superpervis. Los ingredientes para salvar al Cañiz. Esta mañana aquí en el Teatro del Cañiz han requerido mis servicios desde el ayuntamiento para luchar contra el cambio climático. Una lucha contra la contaminación, uno de mis grandes enemigos. Al cual le voy a tener que, digamos, meter una buena paliza, tío. ¿Estáis todos y todas bien? ¡Sí! Señor X, ¿cuál es la situación? La situación está controlada. El terremoto se ha desviado hacia Calanda. ¡Otro éxito del Capitán Esplique! Tenemos la suerte de contar con un superhéroe aragonés como es Daniel, como es el Capitán Esplique. Un artista que a través de su performance, a través de su actuación, podrá transmitir, como digo, valores a estos niños y niños de aquí de la zona. Si me necesitas, solo llámame, solo llámame. Creo que es mi deber, como concejala de Infancia y Juventud, dar las mejores herramientas para el futuro a los niños y a las niñas y a los jóvenes de esta comarca. Así lo estamos haciendo, intentando buscar actividades donde sean motivadores, donde transmitamos valores y donde se puedan concienciar de la situación actual de esta crisis climática. La verdad es que es importante, ¿vale? Porque yo no puedo estar solo en esta lucha. Yo puedo hacer una parte, pero necesito que las administraciones públicas, que la gente, que las empresas, que todos estemos en la misma causa contra el cambio climático, contra la contaminación. Bueno, quería agradecer el apoyo primero de los artistas de la zona, ¿no? No solo de lo que es la ciudad de Alcaniz, no solo lo que es de su comarca, sino todo lo que rodea a la ciudad de Alcaniz, que es que tenemos tan cantidad de arte y desde aquí hemos llamado y nos hemos unido, ¿no? Hemos hecho de la Alcaniz un Alcaniz un poco más grande artístico. Agradezco mucho a la concejala, a Susana Mene, que me haya llamado, porque es imprescindible que gente como ella me llame a mí y llame a la población a participar en estas cosas. Porque son eventos muy importantes para ese pequeño cambio que se necesita, ese cambio de mentalidad que haga empujarnos a nosotros mismos, a los de arriba y a quien haga falta para cambiar el mundo. Pues esta tarde tenemos un montón de actividades en el Centro Joven, así que os animo a venir. todas enfocadas hacia la temática del cambio climático, teniendo en cuenta reciclaje, el reusar y el reutilizar. Y tenemos el lujo de contar con Reactiva Creativa, que hará un taller magnífico donde se podrá utilizar todo material de desecho, material que nosotros normalmente tiramos a los contenedores para hacer trajes de superhéroes, para hacer mandalas y para hacer cosas muy útiles para la casa. Vengo trayendo estos talleres para niñas, niños, niñas, con la idea de acercar un poco el arte y la conciencia ambiental a los pequeños y las pequeñas, y poder a través del juego y la creatividad problematizar un poco y cuestionarnos qué está pasando con el planeta, con los residuos, con la contaminación, el cambio climático, poder hablar un poco de todos esos temas, mientras nos divertimos y creamos. Entonces, bueno, la propuesta es algunas creaciones que son mandalas o trajes de superhéroes, todo hecho con materiales reciclados. Bueno, siempre les gusta mucho el momento de crear y de usar las manos, las manualidades y la creatividad puesta en acción siempre les entusiasma. Y siempre, bueno, las propuestas son muy bien recibidas. Muchas veces me encuentro con que saben mucho del problema, de la temática que se trata, que es la reutilización de residuos y el problema de la crisis ambiental. Saben mucho más de lo que me esperaba, así que eso es bueno, digamos, es positivo. Y bueno, me encanta que se divierten y a la vez salen con un montón de ideas y nuevas preguntas. Entonces, eso está muy bueno. ¡Suscríbete al canal!